Son muchos los que han comparado a Aiden Gallagher con otros actores, los más recientes han sido Finn Wolfhard y Timothy Chalamet, pero gracias a una seguidora de Aiden Gallagher que me hizo llegar un video, nos hemos dado cuenta que este actor de 17 años tiene un gran parecido con otro actor de 30 años y no se imaginarán quién es, y aquí en Fans 7 te enterarás como siempre. Como muchos sabemos, Aiden Gallagher ha conquistado muchos corazones a través de su carrera, desde Nickelodeon hasta la exitosa serie de Netflix de Umbrella Academy, la misma que Aiden protagoniza lo ha llevado al estrellato de una manera inimaginable. Dicho por el mismo actor, recibe miles y miles de mensajes a través de sus redes sociales en la cual él mismo ha comentado que no los pueda atender y por eso ha hecho una cuenta de Patreon que ya muchos conocen y tienen acceso a ella, donde depende el nivel que escoja te enterarás sobre cosas del actor e incluso charlar con él en vivo. Pero de lo que una seguidora se dio cuenta y me hizo llegar es que Aiden Gallagher tiene un gran parecido con el actor, músico y modelo Rob Racco, quien hizo el personaje de Joaquín de Santos en la serie de Riverdale. Joaquín era miembro de Southside Serpents, quien se encuentra atado entre una relación romántica con el hijo del sheriff y el misterio sobre Jason Blossom. Durante este tiempo, salió brevemente con Kevin Keller hasta que se fue de la ciudad antes de que la policía pudiera alcanzarlo por su participación en lo que le sucedió a Jason Blossom. Más tarde regresó a Riverdale después de recibir una llamada de AFP que decía que fans Fogarty, un compañero Serpent, se había envuelto en la investigación sobre lo que le pasó a Mitch Klump. Si has visto la serie, sabes de lo que estoy hablando. ¿Quieres conocer un poco más sobre Rob Racco? Se llama Robert Joseph Racco, es un actor, músico y modelo. Nació el 26 de noviembre del año 1989 en Canadá. Racco es copo propietario de XS Country Drums, un fabricante de tambores personalizados, con sede en el área de Windsor, Ontario, que él y su padre comenzaron en el año 2005. Como vemos, aunque es 13 años mayor que Aiden Gallagher, tienen mucha similitud como el cabello, sus ojos y el color, y hasta facciones de la cara. Por lo tanto, sabemos que Rob Racco es guapo también, solo que mayor que Aiden Gallagher. Y aunque ya sabemos bastante de Aiden Gallagher, nació el 18 de septiembre del año 2003 en Los Ángeles, California. Otra coincidencia que tiene con Rob Racco es igual que el músico y actor. Así que también, gracias a Rob Racco podemos darnos a la idea de cómo puede ser Aiden cuando tenga aproximadamente de 25 a 30 años de edad. ¿Qué piensas tú? ¿Se parecen o no? Sé que la mayoría, bueno, siendo sincera, sé que todas dirán que no hay nadie que se le compare a Aiden Gallagher, pero sí tenemos que ser honestos y admitir que sí tienen un buen parecido. Deja tu opinión como siempre en los comentarios y si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos. Como siempre, gracias por todo su apoyo. No olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram.